¡Vamos, repite también, Che! Son muchos pensamientos y aún no son cosas Estoy al menos cansado de vivir en realidad Yo no soy uno que explodicé No tengo conflictos con mi ser en la apariencia no me fijo, a pesar de que han sido o que no se no cambio a nada, no cambio a sucio y siempre a veces a la vez no final cuando te lo llevas 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 me llené te estoy me llené ¡Gracias! 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 ¡Gracias!